Hola hola compañeros, hoy día les traigo una forma concreta y rápida de saber si el vehículo de nuestros sueños, si el que nos va a comprar papi o el que nos regalo nuestra abuelita, tiene algún problemita, algo como órdenes de captura o multas impagas, ya sea que lo querramos comprar, cambiarlo por una carretilla o recibir como herencia, jajajaja, bueno empecemos ya que estoy hablando estupideces, ya que este es un tema serio, lo que haremos es irnos al link de la descripción del vídeo, si, justo ahí abajo, le damos clic y nos llevará a la página de nuestro interés, esperamos los 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 y le damos a saltar publicidad, recordarles que esta opción del SAT es solo para información de multas u órdenes de captura en lima, mas no figura los datos e información de provincias, luego nos saldrá una preciosura, hola bebe, donde entro para ver si mi vehículo tiene problemas, ah, hola imbécil, pues si dale clic en multas de tránsito, ves tu información y luego también consultas en la opción capturas, ah bueno gracias por tu ayuda, bueno, nos vamos a multas de tránsito y le damos en deuda por infracción, en esta caso hay dos opciones, consulta por número de placa del vehículo, o número de papeleta, yo lo jaré por placa, un, bueno les confesaré que quería comprarme una combi asesina y ahora mismo voy a consultar, bueno ponemos la placa y luego el código que nos pide y le damos a buscar, y, ahí está todo el detalle de las infracciones y multas, bueno lo que nos interesa es si alguna multa está impaga, en este caso si tiene multas impagas, lo que quiere decir que hay probabilidades de que este vehículo esté con orden de captura, si quieren pueden imprimir esa información dándole clic en imprimir, ah, para recordarles que si eres buena persona y si marcas la casilla de carrito, es para que pagues las papeletas que figuran ahí en diferentes formas de pago, ya sea en depósito o tarjetas de crédito, no lo hagas, no es tu culpa, bueno ahí se ve el detalle como, el código de infracción, la copia impresa de la papeleta, fecha, importe o monto en soles, descuento si lo pagas creo que antes de una semana, el estado, o sea si ya está pagado o está pendiente, y al final el número de licencia a quien le pusieron la infracción. En fin si quieren ver la prueba del delito, le dan en la opción documento código de pago, y hacen clic en el cuadrito, se darán cuenta que cargará una copia escaneada de la papeleta. Bueno amigos eso es lo que podemos apreciar en cuanto a deuda por infracciones. Para finalizar como se los dije, nos sacaremos de dudas y veremos si el vehículo citado está con orden de captura. Le damos en la opción capturas, esperamos, nos comemos canchita, nos preparamos nuestra comida de siete colores, y listo ahí hacen los mismos pasos que hicimos anteriormente, o quieren que se los repita. Pues entonces no me hagan colerar y le dan buscar. Listo nos dirá si nuestro vehículo está con orden de captura, en este caso este vehículo está buscado, tiene un monto de captura de 13 mil soles, y le caerán con todo, bueno a menos que de una colaboración, quizás se salve. Si no lo está a buena hora, más aún si no tiene papeletas mejor porque como sabrán, antes de comprarlo tenemos que informarnos para luego no lamentar. Pero en hora buena creo que el SAC informa sobre estos problemas a los usuarios. Bueno esto fue todo por hoy amigos, espero les haya servido y si no ya lo viste que puedes hacer así es la vida, nadie sabe para quién trabaja. Adiós.